pues nada que estamos a domingo y a 5 de noviembre si no me equivoco a las 12 de la mañana nunca suelo grabar vídeos a estas horas bueno esto esta soy yo esta es mi sombra y estáis viendo que es horroroso bueno horroroso no es súper fantástico que haga este sol pero no para el vídeo o sea que hay muchas sombras pero bueno más que muchas sombras hay muchos soles diría yo no bueno pues nada que tengo que hacerlo ahora no tenía intención de hacerlo de ninguna manera pero me ha entrado en la cabeza hacerlo y lo hago pues tenemos tengo esto aquí no es nada nuevo ya os digo bueno os cuento pues resulta que ayer estuve mirando el último vídeo de raquel y sus bellas labores y hola raquel por cierto muchas gracias por lo que me dijiste por lo que dijiste de mí en ese vídeo bueno me hizo mucha gracia que dijiste que yo era muy activa con lo vaga que soy yo a ver a ver aclaremos yo creo que sí soy activa como mentalmente hacer cosas diferentes o sea no puedo estar por ejemplo yo no puedo estar bordando solo bordar tengo que bordar y tener un vídeo bordar y hablar bordar y bueno que sí pero que no que vaga que vaga soy 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 vaga que a ver que yo no yo si me pasa una persona por por delante yo aprovecho a ver ya dice mi madre que soy tan vaga que hasta ni me quise girar cuando estaba dentro de su barriga no me gire o sea nací de pies en aquel tiempo no había ecografías ni nada y no sé cómo lo vieron palpando el médico pues lo sabía y le decía a mi madre pues ahí está tampoco sabía si era niño o niña y decía pues ahí está ahí está sentado no se gira y no no me gire no me gire mi madre tuvo que estar a un régimen especial para no engordar durante el embarazo porque no podía o sea yo no podía ser muy gorda porque si no hacía de pies pues eso en aquel tiempo no hacían tantas cesáreas como ahora bueno pues nada que me enrollo y que no quiero enrollar ahora me tengo ganas de estornudar bueno a ver mira ahora que he dicho últimamente pues no quiero cortar tanto los vídeos que creo que sean un poco más espontáneos y ahora quería estornudar y no me sale bueno pues venga seguimos nada que vi el vídeo de raquel que muchas gracias por decirme eso de todo lo que me dijiste pero eso de activa me hizo mucha gracia porque lo que decía yo que si yo por ejemplo estoy comiéndome pues yo que soy yogur no y estoy ahí en el sofá comiéndome un yogur y además personas pues yo no me levanto para llevarlo el envase a la cocina yo pasa alguien que va a la cocina y le digo que llamas esto de verdad soy vaguísima nos acordáis de aquella canción nos acordaréis es muy antigua bueno si tenéis mi edad igual si esa canción de un tal gonzalo un jovencito así tipo guaperas finito no que luego por cierto me parece que se hizo actor que cantaba soy bellísimo y decía soy bellísimo a ver si encuentro el mp3 os lo pondré por aquí bueno pues es una canción de estas de las típicas de despechado de persona abandonada por su pareja y bueno pues se queja dice que confiaba mucho en ella y bueno pues y le dice que ella le decía que era bellísimo bueno seguimos escuchando con esto típico de los años 80 ahora 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 viene ahora se enfada se enfada y yo podría cantar soy bueno uy dios mío esto no lo pongo esto sí que lo corto venga seguimos basta de tonterías y os explico por qué he hecho este vídeo a ver estuve a punto este este es el bordado que estamos haciendo conjuntamente a duras penas con raquel y tengo que confesar que a ver os acordáis del sampler mira lo tengo aquí os lo enseño así ya veréis un avancito os acordáis de este sampler que he empezado y que lo hago muy despacito pero que me encanta hacer los de sampler yo le llamo el sampler marrón que está hecho con los hilos de d con unos hilos mirad ahora también os los enseño es que me han gustado tanto que he comprado dos paquetes más por si acaso no me bastan porque es un sampler grande este este de del chino del bazar pues es que es muy bueno ya os lo dije creo que os lo dije en el en los avances o no sé dónde que es muy bueno que lo haga una hebra y normalmente lo que suele pasar es que cuando trabajas con una hebra y haces la hebra larga pues se te suele desgastar con el roce por el agujerito y este no está muy bien muy bien os lo vuelvo a enseñar había otros colores pero bueno que me he comprado por lo que cuestan dos paquetes más y bueno y así si no si me hace falta pues no no tengo que preocuparme bueno pues nada seguimos y ya os hablaba del sampler bueno ya habéis visto que este sampler es muy largo y o muy ancho nunca sé cómo decirlo y bueno que estuve a puntito para hacer este sampler de cortar la tela de esto porque también es una tela grande y menos mal que no lo corte porque ayer cuando vi él el vídeo de raquel me entró una nostalgia a ver es que yo me había parado yo no no había dicho no lo hago pero me había parado y ayer no 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 vi lo que llevaba de progreso raquel vi lo bonito que quedaba vi lo animada que estaba ella para continuarlo y dijo y dije vaya si lo voy a hacer yo yo no voy a ser menos raquel no 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 te creas tú que sugeriéndome si ditas no si tú lo quieres dejar lo dejas no 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 bueno ya sabes que todo esto es broma pero no es broma que lo quiero continuar mirad esto como os decía es grande es lo hubiera podido cortar y hacer el sampler pero no lo voy a cortar lo voy a seguir yo como dijo raquel empecé por arriba a la izquierda ella empezó por aquí por abajo a la izquierda también y por aquí hay unos árboles más bonitos que bueno que os los enseño a quien en la previsualización que no sé si la he perdido ya te digo yo no está aquí toda arrugada en el vídeo de avantes no le enseñe enseñe esto me cae el suelo enseñe esto porque no la encontraba y resulta que estaba aquí toda arrugada veis venga doy sand y cross stitch pues los árboles que ella enseñó a ver yo no sé yo creo que era este y era precioso era precioso y también esto también estaba haciendo y digo no 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 esto lo tengo que hacer yo esto lo tengo que hacer bueno porque nos estamos así porque estamos así como las dos quejándonos y al mismo tiempo resistiendo pues porque esto tiene en según qué zonas un confeti que no veas y ahora vamos a mirar los árboles que os decía que están a ver que si son si es esta zona está en la página vamos a ver la guía está el croquis y es una de estas veis el árbol que enseñó ella es este y bueno puede parecer sencillo y esto no es de lo más complicado pero esto tiene muchos colores mira vamos a mirar tiene una jota una v una g una r un 7 un 6 una y bueno y esto no es de lo peor esto no es de lo peor y aún no teniendo mucho 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 confeti le estaba quedando precioso pues yo digo no 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 yo tengo que seguir pues ya lo sabes raquel yo lo voy a seguir no me voy a dar por vencida bueno pues bueno pues como veis tengo eso aquí me paré furiosa de de confeti aquí ya empecé a hacer el método damero que bueno sabéis que a mí me sirve mucho para 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 aclararme y creo que además voy a cuadrar la tela que ya había empezado a cuadrarla pero por aquí ya no ya no la cuadre más pues creo que voy a hacer más crucecitas de estas al menos porque así pues puedo aprovechar el color que tengo enhebrado porque por ejemplo si estoy por aquí no con un uno de estos colores que sólo hay tres por ejemplo en la zona y resulta que está aquí pues puedo saltar porque que si no vamos a cambiar de hilo con con continuamente y no sé si también tendría que hacerme un organizador de agujas para esta labor porque claro la que lo hace conté la empresa que a ver raquel raquel no compare se no compare es bueno nada que conté la empresa a pesar de que yo creo que para mí sería difícil porque ver todo esto todo este confeti en la tela creo que no sé si me aclararía y de verlo todo mezclado pero bueno cada cosa tengo tiene sus ventajas y sus inconvenientes es difícil para las dos pero por ahora mira qué mastodonte de bueno abriré la tela para que lo veáis un mastodonte total de 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 tela que no nos acaba veis y nada bueno aquí no nos dirá la medida 66 por 49 centímetros y bueno pues ya te digo ya te digo raquel ya os digo que había pensado dejarlo tenía tentaciones de dejarlo ya se lo había insinuado a raquel pero no no la voy a dejar y a lo mejor estoy pensando en dedicar los domingos que se bueno los domingos a hacer esto hacer este bueno haré poquísimo a que haré bueno si no hay confeti puedo hacer bastantes puntos pero si hay confeti que haré pues yo que sé 50 puntos porque me hartaré pero bueno ya ya veremos estamos aquí raquel y yo solitas haciendo esto por cierto no sé si esto debe existir en pdf o en xsd yo creo que voy a pedirlo en grupos a ver si alguien lo tendría por favor si alguien lo tiene si alguien sabe de su existencia y de su paradero por favor que me lo diga y yo también se lo digo a raquel y bueno o que también se lo diga a raquel en comentarios a sus vídeos pues nada ya está ya ya ha hecho el vídeo ya me como que ya me desahogado no pues un saludo gracias por verme y hasta la próxima